Antes de finalizar 2015 estarán en proceso de construcción 18 unidades de vida articulada, para completar 20 con las dos que en la actualidad están en funcionamiento en los barrios Versalles y Moscú. Como parte de la estrategia de apropiación de los habitantes de cada uno de los sectores donde estarán las estructuras, fue lanzado el concurso Que hubo a Medellín. La idea de este proyecto de fotomaratón es poder generar expectativas, sentido de apropiación. En total serán 40 fotomaratones en barrios como Castilla, Santa Cruz, Manrique, 12 de Octubre, Robledo y Villahermosa y corregimientos como San Cristóbal y San Antonio de Prado. Hasta el próximo 14 de noviembre los interesados podrán inscribirse en el concurso y recibir una capacitación. Pueden concursar todas las personas que se inscriban primero a las capacitaciones y luego a las jornadas de fotomaratón. La premiación de los fotógrafos será el próximo 4 de diciembre.